Palabras de agradecimiento y reconocimiento recibió la Universidad Autónoma de Sinaloa de parte del personal médico y de enfermería que acudió a recoger los donativos que por tercera ocasión realizó esta institución en las instalaciones de Radio Universidad ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Es un apoyo grandísimo debido a la falta de insumos. Los problemas principales que tenemos es que nos lleguen los insumos. El apoyo que nos están dando con gel y caretas nos va a ayudar mucho a evitar la propagación del virus entre el personal de salud. Unidos, solidarizándonos por la ciudadanía del pueblo de Sinaloa y de México. Es de reconocerse este gran apoyo que está dando la universidad. Gracias, un agradecimiento a Radio UAS, a la universidad, a su rector, el doctor Guerra y al doctor Alapisco, director de la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Es un gran beneficio para nosotros como institución recibir todo este tipo de materiales porque nosotros estamos constantemente con la proximidad social, con la persona, con la ciudadanía en contacto directo. Entonces, para nosotros es un gran beneficio que tengamos y que estemos recibiendo este tipo de materiales. Agradecemos enormemente a la rectoría de la universidad, a los doctores, a todo el personal que ha participado en la elaboración de este producto y en la elaboración y fabricación de estas mascarillas, que representarán el esfuerzo puesto de manifiesto en cada uno de los policías que está dando cara. Estos insumos o estos apoyos que están otorgando es de muchísima ayuda, muchísima importancia, ya que los insumos van a ser utilizados principalmente, como dice usted, el personal que está atendiendo a los pacientes exclusivamente en el medio rural. Yo creo que la Universidad Autónoma de Sinaloa no solamente ha participado en estas emergencias, siempre la Universidad Autónoma de Sinaloa está siempre presta, siempre vigilante también de apoyar a este tipo de emergencias. Nos ha tocado otras emergencias también que han estado con muchísimo apoyo. Hoy no es la excepción, representa suma de esfuerzos, voluntades y este producto que hoy se nos entrega, esas mascarillas también, este gel, viene a representar también seguridad para aquellos que nos están cuidando aquí en el Estado de Sinaloa. Muy benéfica y además muy oportuna, porque sí nos ayuda, nos ayuda mucho en estar protegiendo a nuestro personal, porque en el día a día, obviamente estamos necesitando este tipo de material para poder darle la atención necesaria en esta contingencia que hay en todo el mundo. Yo vengo a representación de Adrián Coppel, de Cáritas Pliacán, IAP. Les agradecemos por este apoyo. El total de productos sanitizantes y protectores fue de más de 3.000 litros de alcohol gel, 5.000 caretas y 65 cajas protectoras de acrílico especiales para la intubación de pacientes críticos, entregados a los representantes de 22 instituciones de salud pública pertenecientes al IMSS, al Hospital de la Mujer, al Hospital Pediátrico, hospitales generales y centros de salud urbanos de la Secretaría de Salud, entre otras, así como al personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Cáritas IAP, la Fiscalía del Estado, Fiscalía de la República, Guardia Nacional, Policía Municipal, el Penal de Culiacán, Protección Civil, el Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud, SIDOX, facultades y escuelas del nivel superior de esta universidad y medios de comunicación que atienden esta contingencia sanitaria desde sus trincheras. Con imágenes de Sergio Rubio, reporta para Informativo Guas, Cindy Sabina. Gracias por ver el video.